El lateral lo hace Guille Pereira, arriba marcaba, bien parado Glavi, metía con todo, para buscar esa pelota Goitia, ya controla Goitia, vendrá contra Huaycochea, va Jonathan, centro de Goitia, primer paro, cabezazo... Gol del Deportivo Riestra, había arrancado con todo, el segundo tiempo el equipo del Búfalo, que bien había entrado Gómez, anticipó en el primer palo, y pone en diferencia a Riestra que festeja, le gana en la cancha de Tigre, 1-0 Morón. Y tenía guardado hasta dos cartas, ¿no? El Búfalo, inteligente, un hombre que conoce y monstruo, no solo a este equipo, sino a la categoría. Y mete ese cabezazo impresionante, y desde lejos del arco, casi alentado del área grande. Tiempo cumplido, se va a terminar la historia, pita al árbitro, va a pasar el Riestra, sacará al arquero Vega y se va a terminar el juego, saca al arquero, ha clasificado Riestra. Punio cerrado del Cesurac, el grito de Víctor Hugo Gómez de cabeza, para darle la clasificación, Riestra avanza, se ha terminado el sueño del Deportivo Morón. Riestra sigue con piedra, piensa en los cuartos de final, ha ganado 1-0 Héctor, nos vamos, punto final.